Que yo te guste y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Que yo te guste y si te encuentro, y si te encuentro vuelve otra vez Que yo te guste y si te encuentro vuelve otra vez Que yo te guste y si te encuentro vuelve otra vez Que yo te guste y si te encuentro vuelve otra vez Que yo te guste y si te encuentro vuelve otra vez ¡Suscríbete!